Estamos en la Escuela Linaria de Casma, una escuela que se entregó ahora a comienzos de año. En el diseño escolar tenemos una escuela nueva de cerca de 2.500 millones de pesos de inversión que tiene además un gimnasio con un piso deportivo que requiere un cuidado especial. No se puede ingresar con cualquier tipo de zapatillas. Por lo tanto, sabiendo que no todas las familias pueden comprar, a través de los recursos que nos entrega el Ministerio de Educación, hemos decidido focalizar la inversión para comprarle un par de zapatillas a cada niño. Son cerca de 260 niños que están beneficiados hoy día van a recibir una zapatilla de buena calidad, de marca Puma, que esperamos les sirva para que todos puedan participar de las clases de Educación Física, puedan cuidar el gimnasio y sobre todo comprendan que aquí la actividad física igual es parte importante del desarrollo de ellos. En ese sentido estamos contentos, lo ha apoderado, ha valorado lo que se ha hecho, la comunidad educativa por tanto igual. Así que esperamos que esto sea un nuevo aporte más para que Casma siga creciendo, desarrollándose como corresponde. Nosotros podemos decir que la Región de los Lagos es la única escuela que ha entregado implementación deportiva, en este caso zapatillas, a todos los estudiantes, es una cosa inédita, porque hemos querido dar una señal de equidad para que todos puedan tener la misma calidad, para que todos puedan acceder a la clase de Educación Física, para que nadie se siente discriminado. Creo que es un tema que podrían seguir, como ejemplo, otras comunas de la región donde también hay muchos niños vulnerables.